Hoy te voy a enseñar cómo preparar esta sopa de huevo al estilo asiático con muy poquitos ingredientes. A mí me gusta tomar este tipo de sopas acompañándolas con un buen bol de arroz y otros platitos. Antes de calentar el caldo, lo primero que haremos será preparar todos los ingredientes. Vamos a picar un ajito tierno. Yo te recomiendo que lo cortes de forma diagonal porque queda más bonito. También necesitaremos tres huevos. Yo no les voy a echar sal porque voy a usar caldo de pollo y ya tiene ese punto de salazón. Para que la sopa tenga esa consistencia un pelín más espesa, vamos a mezclar dos cucharadas de maicena con medio vaso de agua. Calentamos el caldo y una vez empiece a hervir, bajaremos el fuego un pelín. Y antes de añadir la mezcla de maicena y agua, mezclará de nuevo y añádese al caldo. Luego vamos a ir añadiendo muy poco a poco el huevo y vamos a ir mezclando a la misma vez. Añadimos la salsa de soja, ajos tiernos y está listo para servir. En cuanto al sabor de esta sopa, no te esperes nada súper diferente. Sabe a lo que lleva. Huevo y caldo de pollo.